Rodrigo Amaral pintaba para hacer un gran refuerzo. En pocos partidos y sin mucho despliegue físico, conquistó a los hinchas con goles importantes, pero llegó a un punto de inflexión y fue el primer clásico. Al calor del momento tuvo actos y después desembocaron en juicios deportivos. La dirigencia intentó dilatar y dilatar hasta el día de hoy, donde Rodrigo Amaral pone fin a su vínculo con la institución hueldilegra. Bueno, es un adiós y hasta pronto. La verdad que me voy triste porque quería seguir, quería dar lo mejor, sabiendo que está el tema de la suspensión. Lo hablamos, lo mejor es salir en este momento, que la suspensión venga, me venga encontrando en otro lado. Lo deportivo era lo que esperaba, en realidad Crespo quería que me quede, pero la verdad que en este momento la mejor decisión es salir, dejar el escupo de extranjero a otro, que el club sepa que tiene seis meses el extranjero para poder jugar. De su contrato aún quedan varios meses, así que una reunión con la dirigencia es menester, sobre todo, para ultimar detalles económicos, una rescisión de mutuo acuerdo. Hablé con Ronald, hace una semana venimos hablando, me lo informaron allá en Brasil, yo le dije sí, tomé la decisión que irme, bueno, después llegué acá, Ronald me dijo que me quede, pero bueno, como te dije recién, la verdad que era lo mejor para mí, lo mejor para el club, para tener un extranjero que pueda jugar los seis meses. Yo capaz que podía jugar dos meses, después me venía la suspensión y no podía volver a jugar. La verdad que ahora estoy priorizando lo deportivo, ahora voy a volver al juego de Uruguay, bueno, vamos a determinar lo que me vuelve a mi futuro. ¿Cuánto es la suspensión que se te ha dado y si ya te han llamado de otro equipo justamente allá de tu país? Bueno, todavía no sé, ayer justo la rescisión del contrato, hablé con el abogado, que la verdad que le agradezco por defenderme muy bien, pude jugar casi todo el campeonato hasta el final del torneo, y bueno, empezando el torneo, pero me dijo que sí, que podría ser de tres o cuatro meses, todavía no me lo han dado, estoy esperando, y bueno, pude hablar allá con gente de Uruguay, pero bueno, ahora tengo que dejar la casa, aprotar mis cosas y bueno, volver para Uruguay, que me está esperando allá mi familia. De los recuerdos, muchos inolvidables, como el gol a Plaza Colonia, la clasificación en Copa Libertadores, en el torneo local lo propio, los goles frente a Oriente Petrolero, Rodrigo Amaral, y lo que de acá en adelante serán solo recuerdos. Bueno, la verdad, fue muy contento, hace mucho que estaba en Nacional no me sentía así, sabía que venía un cuadro grande, con mucha expectativa, logramos la clasificación en la Copa Libertadores, no pudimos lograr el campeonato, pero bueno, sé que mis compañeros, la verdad que lo tomo como amigos, me llevo muchos amigos, muchos hermanos, y bueno, sabiendo que van a dejar todo para lograr el tan ansiado campeonato que tiene 10 tronques. La verdad que me voy muy contento, quería seguir en el club, ojalá que, bueno, el año que viene pueda volver, pero hoy dejando mi granito de arena, como le dije a los muchachos, sabiendo que llevan un hincha más, un amigo, para lo que sea, y bueno, voy a seguir alentando allá de Uruguay.